¡Suscríbete al canal! 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 Dileme haskircav merdana kirine Aşkamekirana ya mamuzine Vejehozane veje sitrana kevine Aşkamekirana ya mamuzine Vejehozane veje sitrana kevine Aşkamekirana ya mamuzine Ya ramin, dalalamin, žiyad ni gel te khoesha Ya ramin, dalalamin, jebke mbehti venghashha Ya ramin, dalalamin, žiyad ni gel te khoesha Ya ramin, dalalamin, jebke mbehti venghashha Aşkamekirana ya ramin, jebke mbehti venghashha Aşkamekirana ya ramin, dalalamin, jebke mbehti venghashha Aşkamekirana ya ramin, jebke mbehti venghashha Aşkamekirana ya ramin, dalalamin, jebke mbehti venghashha Aşkamekirana ya ramin, dalalamin, jebke mbehti venghashha Ya ramin, dalalamin, žiyad ni gel te khoesha Ya ramin, dalalamin, jebke mbehti venghashha Aşkamekirana ya ramin, jebke mbehti venghashha Bayo 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 ¡Saba! ¡Hayda! 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 ¡Lino! ¡Masha' 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 ¡Masha! ¡Lino! 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 ¡Cezabá, adina! Música Lina, 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 jeza afroka abadina Garyamil Berguine, l-Paris, l-Vienna Garyamil Oldenburg, l-Kamis, l-Vienna Garyamil Berguine, lina, re Walter Ghiramil Berguine, lina, lina,se afroka abadina ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bela tuza, ni ver que te he, que te has dado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!